Casi al final del año litúrgico, la Iglesia celebra solemnemente la realeza de Cristo, Rey del Universo. Él es el Señor de la Historia y del Hombre, y a pesar de las contradicciones de la vida actual, esperamos ansiosamente su manifestación definitiva. La comunidad Regnum Christi está ubicada en Jerusalén. El movimiento nació en México en 1941, para proclamar el Reino de Cristo en la vida del hombre y de la sociedad. El Regnum Christi realiza su misión de una manera muy variada, como decía, sea entre familias, entre laicos, pero, sobre todo, nos esforzamos por la formación de formadores en la Iglesia. Y lo hacemos a través de centros educativos, escuelas, universidades, centros de evangelización de la familia y muy variadas obras de apostolado, de medios de comunicación, de obras sociales. Tenemos una gran variedad, pero especialmente centros educativos. El Padre Fernando cuenta cómo, desde 2004, la comunidad tiene la tarea de administrar y servir el Pontificio Instituto de Notre Dame, promovido por el Papa Pablo VI, una de las sedes de la Santa Sede en Tierra Santa. El lugar sirve como una gran casa de huéspedes que acoge a peregrinos de todo el mundo. En su interior hay una capilla donde se celebra diariamente la liturgia, donde se puede participar de la adoración eucarística, acercarse al sacramento de la confesión y obtener dirección espiritual. En el Instituto Notre Dame, desde 2006, hay una exposición permanente de una reproducción de la Sábana Santa. Bianca Matos, una brasileña que pertenece al movimiento desde hace 27 años, se ocupa de ello. Una oportunidad para acercarnos al encuentro con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es muy bonito que varios guías propongan venir aquí para ver el Santo Sudario antes de visitar el Santo Sepulcro. Es una manera de que la gente conozca más sobre la historia, los pasajes del Evangelio que cuentan la pasión de Cristo a través de los detalles del Sudario. El misterio de Cristo en medio del mundo, dice Bianca, no es etéreo, sino real. Y esto es lo que da sentido a su vocación. El encuentro personal con Cristo ha sido muy importante para mi vocación. Conocí un lugar, una familia, donde pude tener una experiencia con Cristo vivo. Es una familia muy activa en el apostolado y este es el rostro que contemplamos en el Regnum Christi, el rostro de Cristo apóstol. La fiesta de Cristo Rey es celebrar y recordar que el Señor, Cristo, es el Rey del Universo, es el Rey del Mundo. Aunque muchas veces no vemos realizado ese reino, sino todo lo contrario. Vemos como Cristo es rechazado muchas veces durante la historia. Sin embargo, siempre, cada año volvemos a afirmar y a recordar, Cristo es el Rey del Mundo, Cristo es el Señor. Y más en esta tierra, donde Él precisamente comenzó a sembrar su reino en este mundo.